Si te ves con un hombre en la esquina, seguidas te critican masculinas Y si acaso te ven a hablar con un cantante, enseguida te lo darán por amarte pero si en lo parante Si te ves con un hombre en la esquina, seguidas te critican masculinas Yo, yo, yo no sé lo que vas a hacer para ser plante, pues no te dejan conseguir ni un levante, sigue pa'lante La punta del pie, Teresa, la punta del pie La punta del pie, Teresa, la punta del pie Ay, Teresa, baila la bomba, también pa' si le disminuye Pero cuando ella lo hace, no baile que es la punta del pie, que otra vez La punta del pie, Teresa, la punta del pie La punta del pie, Teresa, la punta del pie Con la punta, que con la punta, que con la punta del pie Teresa baila la bomba sabrosa que ella la baila tan bien como fue Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver La ciudad que sube de esa mujer Mancolina, por tu nombre, nunca pregunto Y tampoco quiero saber Yo no sé, yo no sé Caballero, yo no sé cómo fue que yo pude ver Así gratitudes de esa mujer Alegría, bomba, eh Alegría, bomba, eh Alegría, bomba, eh Báilame, bomba, José Inés La bomba vine a cantar La bomba vine a bailar Alegría, bomba, eh Y baila, mi bomba, José Inés Alegría, bomba, eh Alegría, bomba, eh Alegría, bomba, eh Báilame, bomba, José Inés Alegría, bomba, eh Alegría, bomba, eh Alegría, bomba, eh Y baila, mi bomba Báilame, bomba Báilame, bomba, José Inés Esta es la bomba que le gusta a usted Es la bomba con tanto sabor Esta es la bomba que le gusta a usted Que contigo y su combo es la aportación Esta es la bomba que le gusta a usted Así que baila, mira esta rica canción Esta es la bomba que le gusta a usted La bailo, la canto, la apunto al pie Este es el estilo, sabroso, la contribución Que dejo por ti hoy que llevamos en el corazón Este es el estilo, la bomba y la plata La contribución que dejo por ti hoy Gracias maestro de corazón